Sandra y el señor de traje. Sandra tiene 15 años. Le encantan las historias de terror y de fantasmas. Se las solía contar a sus amigas del cole por las tardes hasta que tenía que marchar a casa, ya casi anocheciente. Así pasaba muchas tardes. Y siempre, antes de volver a casa, las chicas avisaban a Sandra de que si luego no podían dormir, se iba a enterar. Una tarde, haciendo un trabajo en casa de una amiga, le relató una de sus historias. Era una historia realmente enterradora. Y la amiga se quedó bastante asustada. Y quería devolverle la misma manera. Así que le dijo, ahora te contaré yo lo que te va a pasar y verás quién pasa más miedo. Cuando vayas a casa, un señor con un maletín vestido de negro y con bigotes te seguirá para matarte. Sandra rió, pero al regresar, la historia rondaba por su cabeza y andó con una psicosis total. Aunque lo que realmente podía ajustarla era un hombre con un maletín vestido de negro y con un bigote. De esos no hubo ninguno en todo el camino. Llegó a casa y comprobó que no funcionaba el ascensor. Tuvo que subir ocho pisos a pie. Y lo peor fue cuando su madre le dijo que bajara la basura porque estaba demasiado cansada de subir los ocho pisos. ¡Jo! ¡Jo! Que no va el ascensor! Se quejó inútilmente. Resignada, cogió la bolsa de basura y comenzó a bajar despreocupada. Pero a mitad de camino, las piernas le aflojaron y Cássic perdió el equilibrio. Frente a la puerta de una casa, esperando el ascensor. Había un señor trajeado de negro, con bigote y un maletín. Con los nervios que tenía, Cássic empieza a gritar. Cogió escaleras abajo, sin pararse a pensar si el hombre le seguía para matar, como dijo su amiga. Al final, no le pasó nada. Tiró la basura y subió rapidísimo. Cuando llegó a su casa, se encerró en su hotel. Fin. Gràcies. 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 Gràcies.